Muy sorprendidos han quedado varios seguidores al descubrir la sorprendente faceta a la que dedica la mayor parte de su tiempo el actor Barichal Peikut, quien interpretó a Ozan Cecin, el frágil y enfermizo hermano de Nihan, en la serie Karasefda, conocida como Amor Eterno. Los estilos de vida que lleva cada artista son muy diferentes, pero sin lugar a dudas el de Barichal Peikut es uno de los que más han llamado la atención. Mientras unos se inclinan por el ecologismo o el cuidado de los animales, otros les interesa la meditación o las artes marciales, pero a este actor le emociona enormemente el ser samurái, por lo que ha entrenado durante 15 años, alcanzando el nivel de samurái al final de este largo periodo de entrenamiento. Actualmente, el actor es uno de los pocos estudiantes extranjeros de la escuela privada samurái de 600 años en Japón. Dentro de su perfil de Instagram ya podemos apreciar que no se trata de un simple pasatiempo para él. Viajes, retiros o vídeos sobre esta temática son solo algunos de los contenidos que el actor comparte con sus seguidores. Tanto le apasiona este mundo que el actor incluso se ha atrevido a cambiar de look para asemejarlo más a la imagen que tenemos de un samurái. Durante algún tiempo, el actor dejó su característico pelo corto para lucir melena semi recogida. Varys nació en Estambul, Turquía, el 20 de julio de 1987, e inició su carrera en el año 2014, en la serie Kurtz Eid Besura, donde interpretó a Osman Eminov, pero su éxito se lo debe al personaje de Ozan en la historia de Amor Eterno. ¿Conocen ustedes algún detalle de la vida de este joven actor? Les agradecemos nos compartan sus comentarios, y los invitamos a formar parte de este su canal de telenovelas, series y mucho más, para que conozcan curiosidades de sus actores y actrices preferidos. Hasta la próxima.